Comentábamos en mesa con los diputados. ¿Qué ha pasado con esas escuchas que han salido a relucir? ¿Pone en duda el gobierno, PSOE, Compromís, el estadio? Bueno, ¿qué se ha liado? Hoy ha hablado también en torno a ello el presidente de la Generalitat, Sandra Gómez, y el alcalde, Sergio Ferris. Buenas Vesprada. Silvia, la que se ha liado. ¿Cómo está la actualidad? La que se ha liado. La que se ha liado. Mare de Déu, con diría valenciana. Porque comencemos hablando, tenemos que ir a poco a poco, porque el pasado domingo, los compañeros de Superdeporte fueron infiltrado unas declaraciones del presidente del Valencia Club de Fútbol, Anil Murci, en una tertulia, un dinar en unos empresarios valencianos, donde el presidente del Valencia hablaba sin piel en la lengua de los actuales capitán del Valencia Club de Fútbol, del futuro del técnico del Valencia del nuevo estadio, y, como no, de algunos políticos valencianos. Yo prefiero ir, que digan lo que quieran, pero tú siempre con la sonrisa, me voy a dar la tasa, gracias, 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 gracias. Y luego, con Germán Cabrera, de 5 en 1, ¡pum!, vamos a llevar la Generalitat a la fusión. Obviamente, los políticos valencianos, como el presidente de la Generalitat, Simo Puig, y el alcalde de Valencia, Joan Ribó, no han tardado en responder a estas declaraciones del Anil Murci. La Generalitat es respetuosa con todas las instituciones valencianas, lo ha sido en el ámbito social y va a continuar teniendo esa actitud de respeto. Lo que pedimos es que se tenga el mismo respeto a las instituciones. Pero no va a haber alguna consecuencia, se va a faltar por otra vía el tema del cambio de promotor, que también es... No, no va a venir determinado por esas filtraciones, va a venir determinado por la legalidad. Nosaltres, per suposat, siga el que guany... siga l'am o el senyor Lim o siga el senyor Lam, pensem que la solució era que el València Club de Futbol fuera dels seus socis. Eixa és la solució que defensarem sempre. Sabem que és difícil, ho tenim clar. De moment, el que ha de fer la direcció actual és complir els seus compromisos escrupulosament com està marcant. I com li hem demanat, li ha demanat la meva companya Lucía Pamud i com li ha demanat concretament la companya Sandra Gómez. Això s'ha de complir i si no es compleix, evidentment, no ens anem a entendre de cap manera. Per altra part, el president del València Club de Futbol s'ha atrevist a manifestar qui són els partits polítics de València que suporten el nou estadi. El compromís quiere apoyar. El PSOE quiere parar. El PP está un poco a lado. Depende de si empezamos apoyar. Si se ha parado, partan a parar. En aquest cas, Joan Ribó es sent decebut mentre que la vicealcaldessa de València, Sandra Gómez, mostra totalment els seus rebuts a l'actual direcció del València Club de Futbol. Indignació i demanda que rectifique i que demane excuses públicament per a aquests àudios. A més, m'ha produït una profunda desconfiança a aquests àudios. Nosaltres li vam dir molt clar al senyor Murphy des de l'Ajuntament primer, que havia de complir escrupulosament en el que es deia en la declaració concretament d'interès comunitari i en segon lloc que d'alguna manera anem a condicionar el que complir aquests temes en aquest tema. Per tant, nosaltres en aquest moment sí que pensem que és imprescindible que el senyor Murphy deman excuses, li reiterem que augmenta profundament la nostra desconfiança en la seva capacitat i la capacitat concretament de l'actual direcció, concretament del València Club de Futbol, d'acabar l'estadi en unes condicions dignes. I per suposat li exigim que complisca els seus compromisos. Claro que, obviamente, queríamos parar un estadio de locos pero, sobre todo, queríamos parar un acuerdo que fuera ilegal. Ilegal porque no cumpliera con el interés general de la ciudad de tener un estadio que pueda ofrecer un servicio directo al club pero también a la ciudad de València de poder atraer eventos deportivos de carácter nacional e internacional interesantes. Y, claro, efectivamente, pues lo veníamos defendiendo de forma abierta, pública y sin tapujos. Yo, como ustedes, seguramente adivinarán, no va a haber ni una diferencia de una coma entre lo que digo en público y lo que digo en privado. Hoy no voy a hacer ningún cambio de postura ni me siento engañada ni decepcionada porque tengo bien claro lo que venía o la intención que, desde luego, venía mostrando por parte de la propiedad del club en los últimos años. Y, per últim, Anil Murci va a avisar clara la seva postura davant del proyecto del Polisportiu de Benícala. Nosotros pagamos 5,7 más IVA. Ellos quieren un polideportivo de 9.000. Si me creen, yo pagamos 5,7. Se sobra. Adavant a estas declaraciones tan impertinentes de Anil Murci, expolíticos valencians como Joan Ribó y Sandra Gómez han volgú manifestar la seva posición davant a estas declaraciones. Y, como eso es una competencia directa nuestra, una competencia del Ayuntamiento de Valencia les puede asegurar que ese polideportivo va a ser una realidad. Si la actual propiedad del club no tiene ningún interés en realizarlo, no pasa nada. Será este ayuntamiento desde el área de deportes quien realizará la inversión, pero ahora, eso sí, como lo tenemos muy claro en un convenio, lo pagará el club. Y, respecto al estadio, yo defiendo y, de hecho, creo que la propuesta que hicimos desde el área de urbanismo hoy tiene más sentido que nunca, que quiero recordar, y es condicionar los derechos urbanísticos a que la propiedad del club cumpla con todas las obligaciones legales que se suscribieron tanto en la AT como los convenios de donde nace la AT. Es decir, que condicionemos realmente a que el club pueda ejecutar y pueda beneficiarse de todos los derechos urbanísticos que están cuantificados en varios cientos de millones de euros a que ese dinero se invierta en el estadio. Yo creo que es una propuesta que hoy tiene más sentido que nunca porque estamos asegurando el patrimonio del club frente a cualquier propietario que evita cualquier engano, cualquier estafa y estamos asegurando del futuro del club. es que no es porque me parece intolerable lo que se ha dicho entonces supongo que nosotros en caso de que eso se plantejara pues sí hará falta un plantejador. Silvia, eso era el capítulo 2. Esta noche estará el capítulo 3 que va dirigido a la opinión de Daniel Murcia sobre el máximo accionista sobre Peter Lim. ¿Podrá tener repercusiones? No, lo sabremos en las próximas horas. Menudo Culebrón, Sergio. Bueno, gracias. Buena Vesprada de Mames. Buena Vesprada, Sergio.